Dentro de los errores más grandes que yo creo que ha cometido la radio en Puerto Rico fue justamente en el momento, hablando de radio, obviamente ya la gente sabe la historia y voy a entrar y salir de ella, poquito a poco, porque me parece que simplemente para revisitar ese contenido. Cuando tú estabas con... Tú llegaste a estar con Miguel y con Bebo, ¿verdad? O con Ronnie y Bebo. Con Miguel y con Bebo. Esa era para allá. Miguel Bebo y Soña Cortés. Yo creo que, no estoy seguro, uno de los peores errores que cometió la emisora en aquel momento en el que tú estabas, que es la X, fue sacarte. Desde ese momento en adelante, aquel programa no salía mal y se jodió. Me acuerdo que Revolú y todas las cosas. Obviamente tú has tenido tus grandes aciertos, has tenido mucho éxito en la televisión, has tenido éxito en la radio, has tenido éxito en muchas cosas, en tus shows, en la música, en todo. Has guisado increíblemente. Me gusta todo lo que hago. Y no, y debes estar agradecida de, no tan solo del público que te ha apoyado, sino de un medio que te ha abierto las puertas durante tantos años y te ha dado de comer. Pero cuando empezaste a cumplir edad, sentiste que lo sentiste full, fue duro. Claro, claro. Acuérdate que te van a sustituir por gente más joven que tú. Cierto. Pero el talento no tiene edad. Tú puedes ser una chamaquita y estar bien buena, y tener por talento cero. Y tú puedes estar mayorcita como yo y todavía gustarle a tantas generaciones, desde los más jóvenes hasta los que te han seguido desde tus comienzos, que tienen la edad de uno y mayores que uno también. Claro. Pero sin frustración. Simplemente pensando que eso podría suceder en cualquier momento, hasta que me llegó mi momento. Y llegó el momento y pues mira, esa es la que hay. No voy más para la radio, pues no voy. Sin embargo, disfruto mucho cuando me llaman para hacerle las vacaciones a un red, a una dedy. Yo dejo las puertas abiertas donde quiera. No soy rencorosa, no guardo rencor porque hoy estás y mañana no estás, o viceversa. No estuviste y de momento te llaman. Entonces el rencor me cierra puertas y yo no quiero cerrarla. Tú me sacaste, no me necesitaste más, no me diste razones justas para yo entender ni obvias. Pues vámonos porque yo no soy jefa. Let's go, coge tus cositas. Y más adelante, pues, asimilo las cosas y sé que todo va a ir pasando por la edad también. Pero a mí nadie me quita lo bailado, lo gozado, lo disfrutado, lo aprendido. Por eso, en cada cosita que he estado, lo exprimo hasta el final para cuando se me acabe. Yo tener la satisfacción de que yo lo disfruté y la gente también. En los medios se gana buen dinero cuando logras ya tener tu nombre. Cuando tú logras tener tu nombre, un engagement, un gusto popular, que la gente te quiere, te ama, automáticamente, pues, pues las compañías, hermano, pues, obviamente te auspician, las emisoras de radio te pagan dinero porque sabes el valor que tienes. También los canales de televisión. Y sé, porque hemos tenido conversaciones fuera de cámara, en momentos bien difíciles en tu vida, económicos. Quiero que me narres el momento más difícil que has tenido económico y de cuánto a cuánto fuiste. O sea, si de repente tú me dices, mira, Molu, yo estaba, llegó el momento que yo estaba ganando 200 mil dólares y se me fue todo esto a cero. Porque yo quiero que la gente entienda con este podcast, además de las bellaqueras, hay algo cool que la gente se puede reír muchísimo, que aprendamos a que todos los días seguimos cumpliendo años, que no vamos a ser joven toda la vida y que tenemos que guardar dinero y que nunca nos han enseñado a tener una salud financiera. O sea, nunca se nos ha enseñado una educación financiera, nunca la hemos tenido. Y seguramente te pasó a ti. En cero. Prácticamente así mismo, de 200 y pico de mil a perder tres propiedades que tenía, entregar carros, vivo alquilada, felizmente alquilada. No porque no guardé, porque sí guardé. Pero cuando económicamente la cuesta empiezas a bajarla, yo soy mujer de hacer ajuste, si yo me puedo mover en un carro, porque tengo que tener tres. Claro. Y si económicamente no puedo pagar la hipoteca de 3 mil dólares que yo pagaba en una casa que yo tenía en San Pedro Estates, pues vámonos para otra. Si necesito dinero, vende esos apartamentos que te los están esbaratando y eventualmente tú eres la dueña y los tienes que arreglar tú. Y eso fue lo que hice. Fui desprendiéndome con un poco de dificultad al principio por el apego a lo material, porque no podemos mentirnos. Nos gustan las cosas. Claro. ¿Cómo no nos va a gustar? ¿Cómo el dinero no nos va a gustar si el dinero nos facilita el tener lo que queremos tener en el momento que lo queremos tener? Ahora me cuesta más trabajo tener lo que quiero, pero voy detrás siempre de mi objetivo. Y Dios provee. En mi casa no falta comida. Mi alacena está llena, mi nevera. Yo tengo mi techo pago, vivo alquilada. Compré un terrenito ahora en Patillas. ¿Qué voy ahora? O sea, detrás de levantar unos fondos para construir mi casa en Patillas, que puedo tardar. ¿Tenerla a los 65 años? Pues la tengo a los 65 años. Yo no tengo ningún problema porque es que yo me siento de espíritu muy joven. Yo me siento de espíritu muy joven, pero sí. Haberle dado mucho a otras personas, que ahora cuando yo tengo menos, no es que no tengo, tengo menos, esas personas están bien y hacen alarde de lo que tienen y no se acuerdan. Cuando tuvieron mucho sin hacer nada, porque yo era la que proveía todo, duele. Siempre me va a doler. Siempre voy a estar en la espera de que alguien me diga, no alguien, de que esa persona en específico me diga, ¿necesitas algo? Porque yo suplí todas las necesidades de esa persona en un momento dado. Inclusive a los 7 años de noviazgo, me casé. Ahora esa persona está bien. Y yo no recibo nunca una llamada de, ¿tú estás bien? ¿Tú necesitas algo? Con el huracán, ¿qué pasó? Se voló todo y yo me quedé prácticamente en una casa donde el dueño no me la quería arreglar, donde después del huracán María llovía y llovía sin cesar. Y yo tenía las cataratas del Niágara en esa casa en Bairoa. Y todo el mundo arrancó. Todo el que bebía y comía y nos metíamos todos en mi casa, no apareció nadie. Y esas cosas siempre van a doler. Pero también ayudan a tú saber con quién te estabas rodeando y quién es quién. Porque cuando tú eres chévere cuando estás en las buenas, pero cuando estás en las gomas peladitas, las cuatro gomas peladas, tú no recibes una llamada de ciertas personas en específico. Con echarlas a un lado es suficiente. Y cada quien al que le caiga el sallo en esta entrevista que supo que mamó de estas tetas, que comió de todo lo que había en mi casa, que bebió y que nos arrastramos. Y no te preocupaste. Y todavía el sol de hoy no te preocupa. ¿Sabes qué? Pichea. Porque allá arriba hay uno que nunca me ha dejado en vergüenza. Con toda la bellaquera y lo boquisucia. Y lo hijoputa que puedan pensar que soy a niveles espirituales. Tengo una conexión con el tipazo, como yo le digo. Bien cabrona. Cuando él me quitó, yo dije, tú algo me tienes que tener. Y era así. Era una nueva vida para aprender a vivir con menos. Y que mi esencia de persona no dependiera de lo material. Y me di cuenta que yo soy millonaria por lo que soy, por lo que tengo, por lo chula que soy, por lo amorosa que soy, por lo hijeputa que soy, por lo guerrera que soy, por lo buena hija que soy. Y que con eso nada más, yo creo que Dios me tiene un canto de falda ahí guardado para yo subir y volar así, sentarme y ponerle el culito en la rodilla a Cristo. Y yo lo digo. Yo digo, Cristo, déjame ponerle el culito en tu falda. Ay, Dios mío. Y lo digo con respeto y a muchos les va a chocar. Y como les digo a todo el mundo, en mi relación con él no se puede meter nadie. Eso es entre él y yo. Claro. Así que no me vengan a joder y ahora venir con las changuerías de la religión y la cosa, pues yo respeto a todo el mundo. Pero también tienen que respetar la forma mía de pensar y mi criterio con ese supremo.